¡Suscríbete al canal! Y yo hice una pequeña encuesta con tres opciones para ver cuál iba a ganar, alguna de las tres, para decidir cómo se iba a hacer. Y fue un empate entre dos opciones, aquí les voy a mostrar en el Twitter. Aquí está, yo puse esto, puse voten para saber cómo quieren que haga el sorteo Pokémon. Solo fueron ocho votos, yo pensé que iban a ser más votos porque somos más suscriptores, pero bueno, yo solo quería que me dijeran cómo quería que fuera. Y ganó mensaje al azar y que elija yo mismo, pero voy a irme por la opción uno, la primera que puse, que es mensaje al azar. Y voy a decidir los cuatro ganadores. Y este sorteo lo iba a hacer a los cien suscriptores, que por cierto ya somos ciento cinco. Muchas gracias a todos por suscribirse a mi canal. Y ahora voy a decir los cuatro ganadores. El cuarto se va a llevar un Pokémon, se va a llevar el Volcarona, que he entrenado por mí, de level 60 si no me equivoco. El tercero se va a llevar a Mega Banid y a Shiny Tangela. El segundo se va a llevar a Mega Lacazangela de 80, entrenado al máximo. Y el primero se va a llamar dos Shinies. El Shiny Dusknoid y el Shiny Pharaohs, si no me equivoco. Ahora vamos a empezar con los cuatro ganadores. Yo voy a hacer el video así, mostrando los cuatro. Si los cuatro no se comunican conmigo, entonces haré otro video mostrando otros ganadores. Así que de una vez vamos a empezar con esto. Aquí ya tengo la página con el video. Y vamos a empezar con el cuarto lugar. Vamos a darle aquí, Random Me, Pink Winner. Y vamos a ver... SANS, SANS 257. Es la que acaba de ganar el cuarto premio, que es el Volcarona. Felicidades SANS, te vas a llevar el Volcarona. Yo me comunico contigo a través del chat o cuando estés conectado, si puedes tú conmigo. Es el cuarto lugar. Ok, vamos a irnos ahora con el tercer ganador. Tercer ganador, Yamato. Yamato es el tercer ganador. Se va a llevar al Mega Banic y al Shiny Tangela. Ok, vamos con el segundo ganador. Ok, vamos con el segundo ganador. Emiliano Patiño. Es Diego Wars. Es el segundo ganador. Se va a llevar al Mega, a la cazada del level 80. Y vamos con el primer lugar, o sea, el último ganador del video. Mega Lugia 252. Sónico Kame. Se va a llevar al Mega Dux Noi y al Mega Ferro. Felicidades a los cuatro ganadores. Si no me comunico con los cuatro, ya no van a tener a los Pokémones y se los voy a dar a otros cuatro ganadores más. A otras cuatro personas al azar. Y con esto terminamos el video. Yo voy a hacer más sorteos de como estos. Dando Pokémones. Lo voy a hacer cada vez que aumentemos 100 suscriptores. Voy a hacer otro a los 200. Ya después cuando lleguemos a 150 suscriptores hago un video mostrando los Pokémones. Esta vez van a ser mejores que estos. Yo con esto termino el video. Me despido. No olviden dejarme abajo en los comentarios, comentar, dar like al video y a mis otros videos también. Suscribirse. Y con esto ya termino. Me voy. Bye. Mi corazón ya no lo puede resistir. Siempre en mi interior las ganas de verte están. Paso a paso me motivan a caminar.